Dale, dale don dale Para que se muevan lasuya Aquí van los canales, ya que se desvanejote Dale, dale don dale Para que se muevan lasyale Aquí van los canales, ya que se desvanejote Dice mami que esta noche es triste el regalete Ya está empezando el postillo, nos albete Que se tira y que se suelta como un gavete Hay una pila de charla, dale pa' darle fuerte Que se tira y que se suelta como un gavete Entonces tírate bien suelta como un gavete Dale, 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 dale Pa' que se muevan las llaves Aquí van los ganan males Y tan que se resbalen con el dale, dale Dale, 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 dale Pa' que se muevan las llaves Aquí van los ganan males Y tan que se resbalen con el dale, dale Gasolina Súma el mambo pa' que mi gata prendan los motores Súma el mambo pa' que mi gata prendan los motores Súma el mambo pa' que mi gata prendan los motores Que se me paga el cielo que viene pa' que me dé duro 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 Duro